Angela Merkel defiende a capa y espada su política de puertas abiertas a los refugiados. A pesar de las críticas recibidas tras la ola de atentados terroristas que ha golpeado Alemania, algunos perpetrados por solicitantes de asilo, la canciller está convencida de que el país puede superar esta prueba histórica. Podemos hacerlo, ya hemos logrado mucho en los últimos 11 meses. Por lo tanto vamos a superar los nuevos retos que afrontamos en relación con el terrorismo islamista. Vamos a adoptar las medidas que sean necesarias y vamos a dejar claro que queremos dar seguridad a nuestros ciudadanos y controlar la tarea de la integración. Merkel, que ha interrumpido sus vacaciones y adelantado su habitual rueda de prensa de verano, también ha hablado sobre la represión en Turquía tras el fallido golpe de Estado. En un Estado constitucional, y esto es lo que me preocupa y estoy siguiendo muy de cerca, el principio de proporcionalidad debe ser asegurado por todos. La preocupación es que ahí el principio de proporcionalidad no está siempre en el centro de la campaña. Merkel, que tiene 62 años y está en el poder desde 2005, no quiso desvelar si se presentará a la reelección el año que viene, aunque aseguró que no se siente agotada.